voy a hacer un pequeño vídeo en tres partes de cómo por lo menos como se debe de azordar o como sueldo yo en este caso la punta siempre recién corta y está limpita saneada no utilizar ruletilla no en el lado contrario igual como unimos un cable con otro va a ser un poquito complicado pero a ver si no puedo mostrar yo en este caso ya tengo los termos retrato y ya está listo y ahora lo que hago es con el cable lo enfrento uno con el otro y ahora uno hacia un lado apretando fuerte y otro hacia el otro lo siguiente soldarlo lo siguiente es soldarlo mete la funda termo retráctil mesero o decapadora y listo era esperar se lo voy a dejar en pausa y voy a soldar todo bueno pues ya está soldadito por arriba por abajo redondito y no ocupa sitio con el tema de voy a intentar hacerlo otra vez como siempre que la voy a solos de que la funda nos entre que no se nos quede nada que la funda nos entre y ahora simple y llanamente cogemos el mesero o en este caso la decapadora mi mejor mesero más rápido y se quede el funda hito y listo o sea así como se debe de hacer ruletilla bueno si no tenemos otra cosa que voy a hacer yo que nosotros por ejemplo ser profesional tenemos que hacerlo bien no puedo cobrar los clientes para hacer una ruletilla y ponerle cinta carroceras evidentemente pues no listo fundado y listo pues prosigamos que nos quedan los otros dos y nos quedan muchas cosas casi